La Wikipedia es ese recurso informativo de internet que todos hemos llegado a utilizar cuanto menos una vez en la vida. Es, como indica su nombre, la enciclopedia virtual más grande existente en todo el mundo. Fundada en 2001, cualquier cosa relevante de distintas ramas, desde historia, ciencias generales, hasta cultura popular, seguramente se ha ganado un artículo en esta web donde se trata de recopilar toda información pertinente al tema en cuestión. Asimismo, desde el año 2011, comenzó a circular una lista, la cual, al menos en ese momento, englobaba los que, a consideración de varios usuarios, eran algunos de los artículos más inquietantes y extraños que se podían encontrar en el sitio. La lista conformada por 136 elementos, engloba distintos tipos de historias, sucesos o fenómenos, pero que comparten la característica de ser especialmente perturbadores. Al parecer de algunos usuarios, esta lista se encuentra bastante desactualizada, pues, desde su creación, aparentemente no ha sido alterada. No obstante, en definitiva resulta, en un viaje espléndido para conocer, como en el lema que evoco al final de los videos de este canal, las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Sin más que agregar, comencemos. Este video llega a ustedes gracias a NordVPN. Este es un servicio el cual, a un modo fácil de entender, te permitirá disfrazar tu dirección IP simulando otra ubicación, algo que puede resultar especialmente útil para evadir diversas amenazas en línea, como usuarios malintencionados, así como acceder a contenidos que podrían no estar disponibles en tu país, como lo pueden ser algunas páginas web o catálogos de sitios de streaming. Personalmente, esto me ha sido muy útil para navegar de manera más óptima al recopilar información para algunos videos, que de otro modo estaría restringida. Gracias a su gran red de servidores, NordVPN ofrece su servicio de manera rápida y estable, sin afectar tu velocidad de internet. Además de que el programa cuenta con una interfaz simple, fácil de entender y disponible en distintas plataformas, tanto de computadoras como en teléfonos inteligentes, e incluso brindando protección de hasta seis dispositivos con una única cuenta, con motivo de estas épocas decembrinas. En esta ocasión, vienen ofreciendo una promoción disponible, simplemente yendo al enlace que encontrarás en la descripción, NordVPN.com diagonal Yoshimitsu Kalion, con el cual conseguirás un descuento especial en el plan que elijas, de un año recibiendo tres meses extra, o por dos años consiguiendo cuatro meses extra completamente gratis. Y si tras probarlo por 30 días no estás satisfecho, podrás recuperar tu dinero 100% garantizado. Comienza a disfrutar de una navegación más segura de la mano de NordVPN, con el enlace que está abajo en la descripción. La colonia Roanoke, de la isla Roanoke, en el condado de Dart, actual Carolina del Norte, Estados Unidos, fue un intento en el siglo XVI de la reina Isabel I de Inglaterra de establecer un asentamiento inglés permanente en América del Norte Continental. Sir Humphrey Gilbert financió y organizó originalmente la empresa, antes de morir ahogado en 1583, durante un intento infructuoso de colonizar San Juan de Terranova. El hermano materno de Sir Humphrey, Sir Walter Raleigh, obtuvo posteriormente la carta real entregada a su hermano por la reina Isabel I, y más adelante, llevó a cabo los detalles del documento, mediante sus delegados Ralph Lane y Richard Greenville, el primo lejano de Raleigh. El último grupo de colonos desapareció durante la guerra anglo-española, comprendida entre 1585 y 1604, tres años después, desde el último envío de provisiones desde Inglaterra. Su desaparición dio origen a su sobrenombre de la colonia perdida. Hasta hoy, siguen sin hallarse pruebas definitivas sobre el destino final de los colonos. A pesar de que al día de hoy no se conservan evidencias o registro alguno de la existencia de esta colonia, múltiples teorías sobre el destino de sus habitantes han surgido a lo largo de los años, muchas de ellas coincidiendo en la posibilidad de que los sobrevivientes europeos terminasen buscando refugio o en su defecto, fuesen raptados por tribus nativas pereciendo eventualmente entre los conflictos desarrollados en aquellos tiempos. Desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, los colonos europeos informaron de encuentros con indios americanos de ojos grises, que aseguraban ser descendientes de los colonos, aunque, al menos una de estas historias, la de un sacerdote galés que se encontró con un guerrero dog capaz de hablar el galés, es, con toda probabilidad, un bulo. John Murray Spear fue un ministro espiritista estadounidense, que fue más conocido por sus intentos de construir un mesías eléctrico, al que se refirió como el nuevo poder motriz. En 1852, Spear rompió todos los vínculos con la iglesia universalista, y en su lugar, se dedicó al espiritismo. Afirmó que estaba en contacto con la Asociación de Electrizadores, un grupo de espíritus que incluía a Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Quincy Adams y Benjamin Rush, así como el homónimo de Spear, John Murray. La evidencia indica que ocasionalmente falsificó firmas como una forma de obtener autoridad de un guía del pasado. Sin embargo, estas firmas estaban fechadas más allá de la vida del fallecido. Spear creía que el propósito de este grupo era llevar nueva tecnología a las personas para que pudieran alcanzar mayores niveles de libertad personal y espiritual. Al año siguiente, Spear y un puñado de seguidores se retiraron a un cobertizo de madera en la cima de High Rock Hill, en Lynn, Massachusetts, donde se pusieron a trabajar creando el nuevo poder motriz. Una máquina mesiánica de movimiento perpetuo que Spear comparó con Jesucristo, que pretendía dotar al mundo de energías sobrenaturales y anunciar una nueva era de utopía. Dicha máquina fue construida con cobre, zinc e imanes, todo cuidadosamente mecanizado, así como una mesa de comedor. Al final de nueve meses, Spear y la Nueva María, una mujer anónima, dieron a luz ritualmente el artilugio en un intento de darle vida. Esto no tuvo el efecto deseado, y la máquina fue posteriormente destruida por espiritistas hostiles. El mensaje de Arecibo es un mensaje de radio enviado al espacio desde el radiotelescopio de Arecibo el 16 de noviembre de 1974 para conmemorar la remodelación del radiotelescopio. El mensaje tenía una longitud de 1679 bits y fue enviado en la dirección del cúmulo de estrellas llamado M13, objeto número 13 del catálogo Messier de objetos celestes. Este objeto, situado en la dirección de la constelación de Hércules, a una distancia de 25.000 años luz, está formado por 400.000 estrellas. El mensaje contiene información sobre la situación del sistema solar, de nuestro planeta y del ser humano. El mensaje fue diseñado por Frank Drake, Carl Sagan y otros científicos importantes de la época. Para descifrar el mensaje, antes hay que identificar los unos que son separaciones de información y los ceros que son fondo del dibujo. Es decir, hay que separar los unos y ceros que forman parte de números en binario de los unos y ceros que no forman parte de números. Leído de izquierda a derecha, presenta los números del 1 al 10, los números atómicos del hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, componentes del ADN del Homo sapiens sapiens, las fórmulas de los azúcares y bases en los nucleótidos del ADN, el número de nucleótidos en el ADN y su estructura helicoidal doble, la figura de un ser humano y su altura, la población de la Tierra, el sistema solar y una imagen del radiotelescopio de Arecibo con su diámetro. Debido a que el mensaje tardará unos 25 milenios en llegar a su destino y una hipotética respuesta a otros 25, el mensaje de Arecibo fue más una demostración de los logros tecnológicos humanos que un intento real de establecer conversación con extraterrestres. La epidemia de la risa de Tanganyika de 1962 fue un brote de histeria colectiva o enfermedad psicogénica de masas ocurrida en o cerca de la aldea de Kashasha, en la costa occidental del lago Victoria, en la actual Tanzania, antiguamente denominada como Tanganyika, cerca de la frontera con Kenia. La epidemia de risa comenzó el 30 de enero de 1962 en una escuela misionera para niñas en Kashasha. Empezó con tres muchachas y se expandió caprichosamente por toda la escuela, llegando a afectar a 95 de las 159 alumnas de entre 12 y 18 años. Los síntomas en las afectadas tuvieron una duración que podía variar desde unas pocas horas hasta un máximo de 16 días. El cuerpo docente no se vio afectado, pero informó que las estudiantes eran incapaces de concentrarse en sus clases. La escuela se vio obligada a cerrar el 18 de marzo de 1962. Después de que la escuela cerrara y las alumnas fueran enviadas a sus casas, la epidemia se extendió a Anshamba, un pueblo que hospedaba a varias de las chicas. En abril y mayo, 217 personas tuvieron ataques de risa en el pueblo, la mayoría niños en edad escolar y adultos jóvenes. La escuela de Kashasha reabrió el 21 de mayo, pero volvió a cerrar a finales de junio. En este mes, la epidemia de risa se propagó a la Escuela Media de Mujeres de Ramachenei, cerca de Bukoba, donde afectó a 47 muchachas. Otro brote tuvo lugar en Kanyangereka, y dos escuelas infantiles cercanas fueron cerradas. Se suele creer que la epidemia de la risa de Tanganyika hizo que miles de personas se rieran continuamente durante meses. Sin embargo, podría no haber sido el caso. Otros informes dicen que la epidemia consistió en ocasiones de ataques de risa o llanto entre grupos de personas que se produjeron en toda la vecindad de la aldea Kashasha en intervalos irregulares. De acuerdo con los informes, la risa y el llanto causaban incapacidad cuando atacaban. El gasero loco de Mattoon fue el nombre dado a la persona o personas que se consideran responsables de una serie de ataques con gas que aparentemente se produjeron en el condado de Botetourt, Virginia, durante la década de 1930, y Mattoon, Illinois, a mediados de la década de 1940. Según reportes de la época, el gasero llevaba una pistola atomizadora, una herramienta agrícola para la pulverización de pesticidas que supuestamente utilizaba para expulsar el gas. Pese a los múltiples reportes, tanto en Botetourt como en el poblado de Mattoon, incluso al día de hoy, se debate la existencia de este singular atacante, con teorías que van desde la histeria de masas, contaminación industrial o un verdadero y sigiloso atacante real. ¿Cuál fuese el caso? Parece que en definitiva, hubo un ampliamente manifestado hedor a gas en los poblados, el cual atemorizó a las personas. En algún momento, las autoridades barajaron la idea de que el olor podía ser provocado por sustancias químicas transportadas en el viento desde instalaciones industriales cercanas y luego exacerbados por el pánico público. En el año 2003, Scott Maruna, un antiguo residente de la zona afectada por el incidente de Mattoon en 1944, autopublicó un libro que detalla su hipótesis de que los atentados fueron obra de un hombre mentalmente perturbado, llamado Farley Lewelin. Yunko Furuta fue una estudiante japonesa secuestrada, brutalmente torturada, violada y asesinada por cuatro estudiantes de su mismo colegio en diciembre de 1988. Su caso de homicidio fue conocido como el caso del asesinato de la estudiante en cemento, debido a que su cuerpo fue descubierto en un bidón relleno de hormigón. Su abuso fue perpetrado principalmente por cuatro adolescentes, Hiroshi Miyano, Yo Okura, Shinji Minato y Yasushi Watanabe durante alrededor de un mes y medio, desde el 25 de noviembre de 1988 hasta el 4 de enero de 1989. Se considera que el crimen es el peor caso de delincuencia juvenil en el Japón de la posguerra. Desafortunadamente, por la naturaleza hórrida de este conocido caso, no puedo entrar en más detalles. El Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo fue un movimiento religioso norteamericano fundado en 1955 por el pastor Jim Jones en Indianapolis, Indiana. El Templo del Pueblo fue una secta destructiva por los asesinatos cometidos y por el suicidio colectivo de la mayoría de sus miembros el 18 de noviembre de 1978. El pastor Jones usó al Templo del Pueblo para difundir un mensaje que combinaba elementos del cristianismo con el comunismo, el socialismo y la igualdad racial. Jim Jones trasladó el templo a California en la década de 1960 y estableció varios lugares de culto en todo el estado, incluida su sede central en San Francisco en los años 60 del siglo XX. El Templo del Pueblo tenía una membresía de entre 3.000 y 5.000 personas y también mantenía contacto con varios políticos de izquierda, entre ellos el concejal abiertamente homosexual Harvey Milk o la activista por los derechos civiles, la ciudadana afroestadounidense Angela Davis. El Templo del Pueblo es conocido por los trágicos eventos que tuvieron lugar el 18 de noviembre de 1978 en la nación de Guyana, cuando 918 personas murieron en un asesinato o suicidio masivo que tuvo lugar en un remoto asentamiento llamado Johnstone, la ciudad de Jones. El incidente en Johnstone fue el mayor deceso deliberado de civiles estadounidenses que alguna vez se haya registrado. El acuerdo entre el Reino Unido y los Estados Unidos es una alianza de las naciones de la anglósfera, formada en 1946 con el propósito de recolectar información de inteligencia. UCUSA está formada por Estados Unidos, mediante la Agencia de Seguridad Nacional, Reino Unido, mediante el Government Communications Hardquarters, Canadá, mediante Communications Security Establishment, Australia, mediante Defense Signals Directorate, Nueva Zelanda, mediante el Government Communications Security Bureau. El propósito principal de UCUSA es servir al sistema de monitorización de Echelon, la mayor red de espionaje e intercepción de comunicaciones de la historia. También, a raíz del asunto Snowden en 2013, ha sido acusado de interferir en las comunicaciones de otros gobiernos de países no anglófonos. Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina o SARM, es una cepa de bacteria Staphylococcus aureus que se ha vuelto resistente a varios antibióticos, primero a la penicilina en 1947 y luego a la meticilina. Existe una nueva cepa llamada SARM, que ha desarrollado resistencia a la vancomicina, uno de los pocos antibióticos que eran capaces de controlar esta bacteria. Fue descubierto originalmente en el Reino Unido en 1961 y actualmente está muy propagado. Si bien la colonización de SARM en un individuo sano generalmente no es grave, la infección de este microbio puede amenazar la vida de pacientes con heridas profundas, catéteres intravenosos u otros instrumentos que introducen cuerpos extraños, o como una infección secundaria en pacientes con un sistema inmunitario debilitado. El SARM produce, sobre todo, infección nosocomial, es decir, una infección contraída en un hospital. Su manifestación más grave es la neumonía nosocomial, enfermedad que puede ser mortal y que se contrae a través de la inserción de un tubo de ventilador en el cuerpo del paciente. Si bien el SARM, como se indicó antes, no responde a los antibióticos más comunes, hay otros fármacos como la vancomicina que ayudan a combatir la infección. Las piedras navegantes, también conocidas como piedras deslizantes y piedras móviles, son un fenómeno geológico por el cual las rocas se mueven sin intervención humana o animal y dejan largas trazas a modo de surco en una superficie llana. Se han observado y estudiado este tipo de huellas en varios sitios, desde el suroeste norteamericano, donde son más numerosas, hasta el Sahara adunecino. Las trazas que más se han estudiado debido a su elevado número y longitud son las de Racetrack Playa, en el Valle de la Muerte de California, Estados Unidos. Las trazas comúnmente tienen orientaciones y longitudes que difieren de unas a otras. Las piedras que empiezan en su trayecto junto a otras pueden viajar en paralelo hasta que alguna de ellas se desvía según cualquier dirección o incluso retrocediendo. Piedras del mismo tamaño pueden dejar trazas de distinta longitud. La talidomida es un fármaco desarrollado por la compañía farmacéutica alemana Gronenthal GmbH y comercializado de 1957 a 1963 como sedante y como calmante de las náuseas durante los primeros tres meses de embarazo, que provocó miles de casos de malformaciones congénitas. La talidomida afectaba los fetos de dos maneras. Bien que la madre tomara el medicamento directamente como sedante o calmante de náuseas, o bien que fuera el padre quien lo tomase, ya que la talidomida afectaba al esperma, transmitiendo los efectos nocivos desde el momento de la concepción. Una vez comprobados los efectos teratogénicos nocivos del medicamento, este fue retirado en los países donde había sido comercializado bajo diferentes nombres. España fue uno de los últimos países, pues lo retiró en 1963. La Unidad 731 o Escuadrón 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de algunos de los más horribles crímenes de guerra cometidos en la época moderna. La Unidad fue camuflada como un módulo de purificación de agua, situado en el distrito de Pingfang, al noreste de la ciudad china de Harbin, se convirtió en un equivalente aproximado al SS alemán, promovió la creencia de la supremacía racial japonesa, teorías racistas, contraespionaje, investigación, sabotaje político e infiltración en líneas enemigas. Estuvo ligada con la policía militar y ordinaria, servicio de inteligencia y partidos nacionalistas regionales de Manchukuo, además de un destacamiento del servicio secreto japonés en la región. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares de origen chino, coreano, mongol y ruso, fueron objeto de la experimentación dirigida por la Unidad 731. Algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos igualmente murieron a manos de este escuadrón. Aparte de eso, el uso de armas biológicas desarrolladas por el programa de armamento bioquímico de la Unidad resultó en decenas de miles de muertes en China, posiblemente hasta 200.000 víctimas, según cálculos. El Bonnie Man es una leyenda urbana originada supuestamente a raíz de dos incidentes acaecidos en el condado de Firefox, Virginia, aunque también ha habido casos en Washington DC. Existen varias versiones de la leyenda. En la mayoría de los casos, estas giran en torno a un hombre disfrazado de conejo que ataca a la gente con un hacha. El escenario común está situado en los alrededores del paso elevado de Colchester, por donde circulan los trenes de la Southern Railway Company y cuya carretera por debajo va a Clifton. Dicha área es conocida coloquialmente como el Puente de Bonnie Man. El Osario de Setlec es una pequeña capilla católica situada bajo la iglesia del Cementerio de Todos los Santos en Setlec, un suburbio en Kutna Hora, en la República Checa. El Osario contiene aproximadamente 40.000 esqueletos humanos colocados artísticamente para formar la decoración inmobiliaria de la capilla. La historia de Setlec comienza a finales del siglo XIII, cuando uno de los abades de la entonces abadía cisterciense trajo arena de tierra santa y la esparció en el cementerio. La presencia de tierra sagrada convirtió el sitio en un popular lugar de enterramiento e incluso nobles de Polonia, Baviera y Bélgica que pedían ser enterrados aquí, por lo que el cementerio fue creciendo de tamaño. Además, la peste de 1318 se cobró la vida de unas 30.000 personas en la zona que fueron enterradas en el cementerio de la abadía. Un siglo después, las guerras civiles que asolaron Bohemia aumentaron el número de enterramientos hasta que se obligó a la abadía a reducir el tamaño del camposanto, por lo que muchos cadáveres fueron exhumados y sus huesos trasladados al Osario. La leyenda cuenta que fue un monje tuerto el encargado de acumularlos en seis macabras pirámides en el año de 1511, dos siglos después. La iglesia original fue reconstruida en estilo barroco gótico, pero fue en 1870 cuando el Osario recibió su aspecto actual de la mano del tallista Frantisek Rind, a quien se encargó poner en orden el caos de calaveras y tibias. Bobley Creek es el apodo que se le da a la bifurcación sur del brazo del río Chicago, discurriendo íntegramente dentro de la ciudad de Chicago, en Illinois, Estados Unidos. Marca el límite entre las áreas comunitarias de la ciudad de Bridgeport y Meighlin Park. El arroyo deriva su nombre de los gases que brotan del lecho del río, debido a la descomposición de la sangre y las entrañas arrojadas al mismo a principios del siglo XX por las empresas empacadoras de carne locales, pertenecientes a la Union Stock Yards, directamente al sur del extremo del arroyo en Pershing Road. En 1906, el autor Upton Sinclair escribió La Jungla, un retrato de la industria empacadora de carne en Estados Unidos. Enel, informó sobre el estado de Bobley Creek y escribió que, Bobley Creek es un brazo del río Chicago y forma el límite sur de Union Stock Yards. Todo el drenaje de la milla cuadrada de las empacadoras desemboca en él, de modo que en realidad es una gran alcantarilla abierta de 32 pies de ancho. Un brazo largo está ciego y la suciedad permanece allí para siempre. La grasa y los productos químicos que se abierten en él sufren todo tipo de extrañas transformaciones. De ahí su nombre. Está en constante movimiento, como si en él se alimentaran enormes peces o grandes leviatanes se dividieran en sus profundidades. Burbujas de gas carbónico subirán a la superficie y estallarán, formando anillos de dos o tres pies de ancho. Aquí y allá, la grasa y la suciedad se han endurecido y el arroyo parece un lecho de lava. Las gallinas caminan sobre él, alimentándose, y muchas veces un extraño es prevenido, comienza a cruzarlo y desaparece temporalmente. Los empacadores solían dejar el arroyo de esa manera, hasta que de vez en cuando la superficie se incendiaba y ardía furiosamente. Los bomberos tenían que venir y apagarlo. Sin embargo, una vez, vino un extraño ingenioso y comenzó a recoger esta inmundicia en barcazas para hacer manteca de cerdo. Entonces los empacadores siguieron el ejemplo y emitieron una orden para detenerlo, y luego la recogieron ellos mismos. Las orillas del Boble Creek están cubiertas de pelos que también los empacadores recogen y limpian. The Original Spanish Kitchen era un restaurante en Beverly Boulevard, en el distrito de Fairfax de Los Ángeles, California, que se convirtió en objeto de una leyenda urbana a partir de principios de la década de 1960. Inaugurado a finales de la década de los 30, era un restaurante destacado por sus enchiladas, las cuales fueron un éxito inmediato y atrajeron a personalidades del mundo del espectáculo, así como a clientes habituales. En 1961, el restaurante cerró por vacaciones, una pausa que, misteriosamente, duró más de cuatro décadas. Después de su cierre, el contenido del edificio permaneció intacto durante años. Las mesas permanecieron puestas con cubiertos completos y el mostrador del almuerzo completamente abastecido con cafeteras y utensilios de cocina. El cierre repentino del restaurante dio lugar a especulaciones y la posterior leyenda urbana de que los propietarios que vivían en un apartamento encima del restaurante habían sido asesinados a manos del crimen organizado. La verdad resultó ser más prosaica. Según un artículo de 1986 en la revista Tablets, escrito por el reportero Don Ray, determinó que al propietario le habían diagnosticado enfermedad de Parkinson y que su esposa había cerrado el restaurante después de descubrir que no estaba a la altura de la tarea de administrarlo. En 2005, el edificio se convirtió en un salón de belleza. El síndrome de Charles Bonnet es una perturbación visual psicológica que provoca que pacientes con pérdida visual parcial o severa manifiesten alucinaciones visuales complejas. Este síndrome afecta a personas mentalmente sanas con una pérdida visual significativa. Dichas personas experimentan recurrentes alucinaciones visuales, vivas y complejas. Una de las características de esas alucinaciones es que los personajes u objetos se presentan en un tamaño menor de lo normal, también conocidos como micropsia. Quienes padecen de este síndrome entienden que las alucinaciones no son reales, sino únicamente visuales, no afectando ninguno de los otros sentidos. Estimar el predominio exacto de este síndrome es una tarea difícil, debido en gran parte a que los afectados temen admitir el sufrimiento de tales alucinaciones, a fin de no ser tratados como enajenados. Quienes sufren de este síndrome pueden experimentar una gran variedad de alucinaciones, de las cuales las imágenes de patrones coloreados complejos y gente extraña son las más comunes, seguidas de los animales, las plantas u otros objetos inanimados. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfried Voynich, quien lo adquirió en 1912. Actualmente se conserva en la biblioteca Behniki de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. El manuscrito consta actualmente de 240 páginas, algunas de ellas hojas plegables de distintos tamaños. Las ilustraciones que pueblan la mayoría de las páginas incluyen plantas y hierbas, contenedores farmacéuticos, diagramas astronómicos y zodiacales, y extraños sistemas de tuberías y bañeras poblados por figuras femeninas desnudas. El manuscrito Voynich ha sido estudiado por distintos criptógrafos profesionales, lingüistas y aficionados, incluidos descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las hipótesis sugeridas abarcan desde un idioma o dialecto desconocido, algún cifrado sofisticado o un engaño sin sentido. Ninguna de las muchas soluciones reclamadas han sido verificadas de forma independiente, y el manuscrito continúa sin descifrarse. El misterio de su significado y origen ha excitado el imaginario popular, convirtiéndolo en objeto de estudio y especulación. Markovian Parallax Denigrate es una serie de cientos de mensajes publicados en la Usenet en 1996. Todos los mensajes parecen un galimatías. Fueron publicados con el asunto homónimo. En 2012, Kevin Morris de The Daily Dot se refirió satíricamente a los mensajes como el misterio más antiguo y extraño de Internet. Las explicaciones propuestas para los textos incluyen un bot de chat experimental o un generador de texto, un troll de Internet que publique spam en foros o un programador que experimenta con cadenas de Markov. En 2020, el youtuber Barrel Isosable hizo un video opinando que, lo más probable, es que los mensajes fueran simple spam sin mensajes ocultos. Las placas de Toynbee son mensajes de origen desconocido encontrados en calles de grandes ciudades de los Estados Unidos y cuatro capitales de países de América del Sur. Desde los años 80 se han descubierto cientos de placas. Generalmente son del tamaño de una placa de automóvil, pero algunas veces han sido más grandes. Algunas de las placas más elaboradas también incluyen declaraciones políticas críticas o invitan a los lectores a crear e instalar placas similares en su ciudad. El material usado para hacer las placas fue un gran misterio, pero se ha encontrado evidencia de que la mayoría están hechas de capas de linoleo y compuestos de asfalto. A mediados de los años 90 comenzaron a aparecer artículos sobre las placas, aunque las referencias a las mismas las placas comenzaron a aparecer a mediados de la década de los 80. El síndrome de la mano extraña es un trastorno neurológico poco frecuente que se caracteriza por la presencia de movimientos involuntarios e incontrolables en uno de los miembros superiores, además de una sensación de personificación o al menos de extrañeza con relación al mismo. El paciente del síndrome de la mano extraña puede sentir tacto en la mano, pero cree que no es parte de su cuerpo y que no posee control sobre sus movimientos. Las manos extrañas pueden realizar actos complicados como abotonar y desabotonar una camisa. A menudo, el paciente no es consciente de lo que su mano realiza hasta que llama su atención. Los pacientes del síndrome de la mano extraña a menudo personifican el miembro independiente, por ejemplo, creyendo que se encuentra poseído por algún espíritu y puede pelear o castigarlo en su intento por controlarlo. El disco de Festo es un disco de arcilla cosida con inscripciones en ambas caras, fechado a finales de la Edad de Bronce. Fue encontrado el 15 de julio de 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en la excavación del Palacio Aminóico de Festo, cerca de Hagia Triada, en el sur de Creta. El propósito de su uso y origen aún no han sido determinados, lo que ha convertido este objeto en uno de los más famosos misterios de la arqueología. La inscripción fue realizada mediante presión de sellos jeroglíficos preformados sobre la arcilla blanda, en una secuencia en espiral hacia el centro del disco. Este fue luego cosido a alta temperatura. Se estima que el disco fue creado sobre el año 1750 a.C., lo cual lo convertiría en el primer documento impreso de la historia. El picrete es un material compuesto hecho con un 14% de serrín u otra pulpa de madera y un 86% de hielo, aproximadamente. Su considerable capacidad para resistir impactos de bala hizo que durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico estudiase la posibilidad de utilizarlo rellenando el casco de un portaaviones gigante, algo que no llegaría a construirse. Algunas de las propiedades que posee este compuesto son bajo índice de fusión, duroza cercana a la del hormigón y resistencia a grandes tensiones gracias a su composición fibrosa. El síndrome de Capgras es un trastorno neuropsiquiátrico que afecta a la capacidad de identificación del paciente. Este, creo que una persona, generalmente un familiar, es reemplazado por un impostor idéntico a esa persona. Esta enfermedad está relacionada con la pérdida del reconocimiento emocional de los rostros familiares. Su causa podría ser una desconexión entre el sistema de reconocimiento visual y la memoria afectiva. Se presenta normalmente en individuos con una enfermedad neurodegenerativa, particularmente a una edad avanzada. También se han dado casos en los que ocurre en asociación con diabetes, hipotiroidismo y ataques de migrañas. En un caso aislado, el trastorno de Capgras fue inducido en un sujeto sano temporalmente por el consumo de ketamina. En 1961, un físico soviético llamado Niokai Fedyakin hizo una serie de experimentos con agua y capilares de cuarzo, unos tubos finísimos hechos de hidróxido de silicio muy puro. Los experimentos consistían en introducir los tubos dentro de un recipiente de vidrio repleto de aire húmedo y permitir que la humedad se encondensara en las paredes interiores de los tubos. El resultado era que el agua que se condensaba en los capilares tenía unas propiedades muy inusuales, se congelaba a menos de 40 grados centígrados y hervía a 150 grados centígrados. Tenía una densidad entre un 10 y un 20% mayor que el agua corriente y era mucho más viscosa. Cuando los científicos estadounidenses repitieron los experimentos, obtuvieron con sorpresa los mismos resultados y hasta pudieron ver gotas de esta forma anómala del agua, aunque tan pequeñas que sólo podían distinguirse al microscopio. Quizás motivados por el afán de ser los primeros en verificar que existía un estado del agua completamente extraño, muchos laboratorios confirmaron el hallazgo de los rusos. Al repetir paso a paso el experimento, los científicos occidentales habían contaminado sus muestras con cuarzo de la misma forma que ellos, por lo que los resultados coincidían. El golpe contra este presunto nuevo estado de vital líquido lo daría Denis Frouzio, quien demostró que, su propio sudor, obtenido una camiseta, luego de jugar básquetbol en su laboratorio, poseía propiedades idénticas al producto citado. Frouzio publicó un documento en el que dejaba claro que la poliagua no era más que agua con pequeñas cantidades de impurezas biológicas. Esto hizo que todo el interés por la poliagua desapareciera en un santiamén, e incluso quienes apoyaron su existencia ahora aseguraron que todo siempre había sido un engaño. Un trasplante de cerebro o trasplante de cuerpo completo es un procedimiento en el cual el cerebro de un organismo es trasplantado al cuerpo de otro. Es un procedimiento distinto a un trasplante de cabeza que involucra transferir la cabeza completa a un nuevo cuerpo, en lugar de solo el cerebro. Una persona con insuficiencia orgánica avanzada podría recibir un cuerpo funcional, pero manteniendo su personalidad, memorias y conciencia mediante procedimiento. En 1970, el neurocirujano Robert J. White logró injertar la cabeza de un mono al cuerpo decapitado de otro. Lecturas electroencefalográficas mostraron que el cerebro continuaba funcionando con normalidad, dando espacio a la idea de que el cerebro era un órgano inmunemente privilegiado, ya que el sistema anfitrión no lo atacó en un inicio. Nueve días después, el inmunorechazo causó la muerte del mono. Trasplantes cerebrales y conceptos similares han sido explorados en varias historias de ciencia ficción. Un trasplante de cabeza es un trasplante de la parte del cuerpo que implica el injerto de la cabeza de un organismo en el cuerpo de otro. No se debe confundir con el trasplante de cerebro visto en el punto anterior. El trasplante de cabeza implica decapitar al paciente. No se sabe si algún ser humano fue sometido a tal acto, y aunque sea realizado en perros, monos y ratas, la tecnología necesaria para volver a unir una médula espinal cortada todavía no se ha desarrollado. Es decir, quien fuera objeto de un trasplante de cabeza se convertiría en tetrapléjico, de la misma manera que le ha sucedido a los animales mencionados, a menos que desarrollaran las terapias adecuadas. Siguiendo con el tema de los trasplantes de cabeza, tenemos el caso específico de Robert J. White, quien fue un neurocirujano estadounidense, mejor conocido por estos trasplantes, realizados principalmente a monos vivos. Sería en la década de los 90 que White planearía realizar la misma operación en humanos y practicó con cadáveres en una morgue. Esperaba poder realizar una cirugía de trasplante de cabeza al físico Stephen Hawking y al actor Christopher Reeve. Vladimir Debyejov fue un científico soviético, pionero en los trasplantes de órganos, que realizó entre los años de 1930 y 1950, como el trasplante de un corazón dentro de un animal y una sustitución de pulmón y corazón. También es bien conocido por sus polémicos trasplantes de cabeza de cachorros en cuerpos de perros adultos, los cuales consistieron en trasplantar la cabeza, hombros y patas delanteras de un pequeño perro en el cuerpo adulto de un pastor alemán. Los perros trasplantados por este procedimiento sobrevivieron entre días y semanas antes de sufrir un rechazo de tejidos. Aunque controvertido, sus aportaciones fueron significativas en las técnicas y tecnologías de trasplantes utilizadas hoy en día. Una rata guiada, o rata robot, es una rata con electrodos implantados en el as del proxencefalo medial y en la corteza sensoriomotora de su cerebro. Fueron desarrollados en 2002 por Sanjim Talwar y John Chapin en el Centro Médico Downstate de la Universidad Estatal de Nueva York. Las ratas llevan una pequeña mochila electrónica que contiene un receptor de radio y un estimulador eléctrico. La rata recibe estimulación remota en la corteza sensoriomotora a través de su mochila que hace que la rata siente una sensación en sus bigotes izquierdo o derecho y estimulación que se interpreta como una recompensa o placer. Después de un periodo de entrenamiento y acondicionamiento, se puede dirigir a las ratas de forma remota para que se muevan a la izquierda o derecha y hacia adelante en respuesta a las estimulaciones de los bigotes. Es posible guiar al animal de forma aproximada a lo largo de una carrera de obstáculos, saltando pequeños huecos y escalando obstáculos. Como sería de esperar, esta práctica es severamente criticada. El síndrome de la cabeza explosiva es un raro trastorno del sueño registrado por primera vez por un médico británico en 1981, en el que el paciente siente ocasionalmente un sonido extremadamente fuerte, generalmente descrito como un zumbido o estruendo, como si procediera de su propia cabeza. A pesar de ser percibido como un sonido tremendamente potente, muy rara vez es acompañado de dolor. Los ataques con frecuencia ocurren mientras se trata de conciliar el sueño y suelen incrementarse y decrecer en frecuencia con el tiempo. Varios ataques pueden ocurrir en espacios de pocos días, seguido por meses de receso. Los pacientes a menudo registran una sensación de terror, ansiedad e impotencia después de un ataque, junto con un elevado ritmo cardíaco. Los ataques también son acompañados en ocasiones por flashes luminosos, sensación de hormigueo en todo el cuerpo o dificultad para respirar. La prueba de óvulos de hámster es una prueba in vitro que se utiliza para estudiar el perfil fisiológico de los espermatozoides. La aplicación principal de la prueba es diagnosticar la infertilidad masculina causada por la incapacidad de los espermatozoides para penetrar los óvulos. La prueba tiene un valor limitado debido al coste y a una tasa alta de falsos negativos. En esta prueba, los espermatozoides se incuban con varios huevos de hámster. Después de 7 a 20 horas, se mide el número de penetraciones de espermatozoides por óvulo, los cuales han sido acondicionados para poder ser penetrados más fácilmente. Que todos los óvulos sean penetrados por múltiples espermatozoides se considera un signo positivo de fertilidad. Los resultados sugieren que los hombres cuyos espermatozoides no pasan la prueba del hámster son un tercio de fértiles respecto a aquellos cuyos espermatozoides pasan la prueba. Aunque los profesionales médicos a menudo presentan el procedimiento como incapaz de crear un embrión, estas afirmaciones no son técnicamente correctas. Si el esperma humano logra penetrar el óvulo del hámster, se crea un embrión híbrido conocido como humster. Estos embriones normalmente se destruyen antes de dividirse en dos células. Si se les dejara solos para dividirse, seguirían siendo inviables. El suicidio cuántico es un experimento mental de mecánica cuántica y filosofía de la física. Supuestamente, puede falsear cualquier interpretación de la mecánica cuántica que no sea la interpretación de los muchos mundos de Everett mediante una variación de experimento mental del gato de Schrödinger, desde el punto de vista del gato. La inmortalidad cuántica se refiere a la experiencia subjetiva de sobrevivir al suicidio cuántico. A veces, se conjetura que este concepto también es aplicable a las causas de muerte del mundo real. Para entenderlo mejor, imagina un hombre sentado frente a una pistola que le apunta a la cabeza. Además, imagina que esta arma se encuentra conectada a un dispositivo que mide la variación de una partícula cuántica, mejor conocida como quark. Cada vez que el hombre jala del gatillo, dependiendo de la medición realizada, la pistola puede o no dispararse. En caso de que la medición indique que la partícula cuántica está girando en sentido horario, eso significa que el arma va a dispararse. Por otro lado, si el quark estuviera girando en sentido antihorario, la pistola apenas haría un clic, mas no detonaría ningún proyectil. Según la teoría, aunque el arma se encuentre cargada y funcionando correctamente, el suicida cuántico continuará haciendo esto por toda la eternidad sin que el arma dispare, volviéndose inmortal. Ahora imagina que hace una nueva medición de la partícula cuántica, pero el resultado es que está girando en sentido horario. En este caso, supondríamos que al jalar el gatillo, el arma ahora sí se accionaría acabando con la vida del individuo. Pero esto no es necesariamente cierto. El hombre ya había jalado del gatillo antes, infinitas veces, y sabemos que el arma solo hizo clic, no disparó y se convirtió en inmortal. Por lo tanto, ¿cómo puede estar muerto? En realidad, el sujeto no lo sabe, pero está vivo y muerto al mismo tiempo. Esto porque cada vez que el hombre jaló del gatillo, el universo se partió en dos, y continuará dividiéndose infinitamente cada vez que jale del gatillo. En síntesis, la teoría se apoya en la popularidad de los multiversos, con la particularidad de que el sujeto involucrado en la acción no permanece consciente de que existe otra versión de él mismo en otro universo, y viceversa. Chandre Oram es un trabajador indio de una plantación de té que vive en el distrito de Alipurdwar del Haipaiguri, en Bengala Occidental. Es famoso por tener una cola de 33 centímetros de largo, lo que lo ha convertido en objeto de devoción para muchos, quienes creen que es una encarnación de Hanuman, una deidad hindú asociada con los monos. Según los médicos, la cola que tiene Onram no es una cola real, sino una malformación congénita conocida como espina bífida, en este caso de la rara categoría de Meningocele. Es posible que los embriones humanos desarrollen una cola real, ya que los genes que la causan todavía existen en muchas personas. Sin embargo, la probabilidad de que este gen se exprese es muy baja. Puede ocurrir debido a un raro acopleamiento de genes recesivos o alguna forma de mutación que devuelva el gen a un lugar dominante. Por eso se han registrado muy pocos casos en la historia de la medicina. La presencia de este tipo de estructuras vestigiales se conoce como atavismo, cuando un embrión humano desarrolla una verdadera cola. Esta se ubica como una prolongación del coxis, tal como la cola de un perro o un mono. Lina Marcela Medina de Jurado es una mujer peruana que se convirtió en la madre confirmada más joven de la historia cuando dio a luz el 14 de mayo de 1939 a la edad de 5 años y 7 meses con 21 días. Con base a las evaluaciones médicas de su embarazo, tenía menos de 5 años cuando quedó embarazada, lo que posiblemente se debió a una pubertad precoz y probable violación. La mujer nacida en 1933 nunca abordó la identidad del padre de su hijo y, aún a la fecha, a sus 90 años, se ha negado a hablar abiertamente con los medios sobre su historia, rechazando múltiples entrevistas. Aunque inicialmente se creyó que la historia era un engaño, varios médicos lo han verificado al paso de las décadas, basándose en biopsias, radiografías y demás pruebas de los médicos que la atendieron. La melificación humana es un supuesto proceso realizado en la antigüedad con el fin de obtener una sustancia medicinal resultante de la disolución de un cadáver humano en miel. Este peculiar proceso de momificación se caracteriza por el autosacrificio, pues según se ha estudiado, gracias a las antiguas fuentes árabes, esto comenzaba antes de perecer. El donante dejaba de ingerir todo alimento que no fuese miel, llegando incluso a bañarse en la sustancia. Poco después, según la leyenda, todos sus fluidos y desechos corporales consistirían en miel. Cuando esta dieta resultaba fatal, el cuerpo del donante sería depositado en un profundo sarcófago de piedra, sumergido en miel. Después de algo más de un siglo, el cadáver se habría disuelto en la miel, produciendo una especie de sustancia medicinal capaz de curar un gran número de enfermedades. Este preparado sería destinado a venderse en mercadillos a alto precio. STS-75 fue una misión del transbordador espacial de la NASA de 1996, la misión número 19 del orbitador Columbia. En general, no sé muy bien a qué se refiere este punto, ya que el artículo en Wikipedia solo habla de generalidades de una misión espacial convencional, cuyo propósito, en este caso, sería la instalación de un satélite. No obstante, algunos mitos interesantes convergen sobre esta misión, como que su verdadero propósito era estudiar e informar sobre las posiciones sexuales más efectivas en la microgravedad, o por otro lado, que se registró un descomunal enjambre de objetos voladores no identificados alrededor de la nave. Quizás eran alienígenas interesados en conocer más del Mete y Saca. Atuk es el nombre de un guión estadounidense no filmado, destinado a hacer una adaptación cinematográfica, basada en la novela de 1963, El incomparable Atuk, del autor canadiense Mordecai Richler. Es esencialmente una comedia de pez fuera del agua, de un orgulloso y poseedor cazador inuit que intenta adaptarse a la vida en la gran ciudad, con elementos satíricos sobre el racismo, el materialismo y la cultura popular. Una leyenda urbana afirma que una maldición ha matado a todos los actores que han mostrado interés en el papel principal. Estos incluyen a John Belushi, Sam Kinison, John Candy y Chris Farley, e incluso otros que planeaban estar en la película o asociados de los protagonistas fallecidos que habían leído el guión en su presencia, como Michael O'Donoghe y Phil Hartman. La maldición Kennedy es un término que se suele utilizar para describir la serie de tragedias que envolvieron a algunos de los miembros de la familia Kennedy. Algunos han llamado a la continua mala fortuna de la familia como una maldición. Varios miembros de la familia han fallecido por causas no naturales. Los más destacados fueron los asesinatos de los hermanos John y Robert, quienes perecieron en 1963 y 1968 respectivamente, y el hijo del primero, John Junior, quien falleció en un accidente aéreo junto a su esposa y su cuñada en 1999. La existencia de tal maldición ha sido discutida por otros que han sostenido que muchas de estas tragedias fueron causadas por negligencias graves, como conducir en estado de ebriedad o pilotar un avión en malas condiciones, y las otras serían el resultado natural de eventos que podrían ocurrir a familias grandes, como el cáncer o el aborto espontáneo, por lo que la noción de una maldición es una creación de los medios, aunque en pantalla estarás viendo el listado de miembros de esta familia, los cuales han pasado a mejor vida. La cura para el insomnio es una película rodada en 1986 y dirigida por John Henry Timmies IV. Oficialmente, según el libro Guinness de los Records, es la película más larga de la historia, con una duración de 5.220 minutos, o sea, 87 horas, lo que equivale a un total de 3.6 días, aunque ese récord sería batido en 2011 por otra cinta. Como tal, en este filme aparece el poeta L.D. Groban, leyendo un poema suyo de 4.080 páginas, con pequeños cortes de heavy metal y escenas pornográficas. Solo se proyectó sin cortes una sola vez, en su estreno, del 31 de enero al 3 de febrero de 1987, en el Art Institute of Chicago. No se sabe si la película se ha proyectado de nuevo desde entonces. Pripyat es una ciudad fantasma, en la zona de exclusión de Chernobyl, al norte de Ucrania, en la región de Kiev, cercana a la frontera con Bielorrusia. La ciudad, próxima a la central nuclear de Chernobyl, sufrió los efectos directos del accidente nuclear del 26 de abril de 1986, y sus habitantes tuvieron que ser evacuados para protegerlos de la gran radiación. La gran cantidad de materiales radioactivos expulsados por el reactor dañado, que se estimaron en unas 500 veces mayores que los liberados por la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945, hicieron que la ciudad se viera gravemente afectada. La evacuación fue llevada a cabo por el ejército soviético 36 horas después del accidente. La mayoría de los habitantes fueron evacuados de sus casas para protegerlos de la radiación. Los animales, tanto domésticos como salvajes, debieron ser abandonados para evitar que transportasen en sus pelajes radiación hacia zonas no afectadas. Su naturaleza abandonada, tras un desastre nuclear, ha sido inspiración y motivo para ser el centro de varias historias ficticias en el mundo del entretenimiento. El platillo volador de British Rail fue una propuesta de nave espacial interplanetaria, diseñada por Charles Osmond Frederick. Aunque la nave propuesta requería fusión termonuclear controlada y otras tecnologías futuristas, en diciembre de 1970 se presentó una solicitud de patente en nombre de British Rail y se concedió el 21 de marzo de 1973. Su propósito sería, de alguna manera, garantizar viajes interplanetarios en una nave con pasajeros. Sobra decir que hasta la fecha no se ha realizado ni siquiera un prototipo. Mary Tuft fue una mujer inglesa que, en 1726, fue objeto de una controversia considerable cuando engañó a los médicos que creyeron que había dado a luz a conejos. Tuft estuvo embarazada en 1726, pero tuvo un aborto espontáneo. Aparentemente fascinada por un conejo que había visto mientras trabajaba, sostuvo que había dado a luz a estos animales. El cirujano local, John Howard, fue llamado para investigar y, tras encontrar varios animales, notificó a otros médicos prominentes. En un inicio, se concluyó que estaba diciendo la verdad. Sin embargo, al ser llevada a Londres para su estudio y mostrarse incapaz de producir más conejos, confesaría haber engañado a todos, lo que le valdría ser encarcelada. Por su parte, los médicos que cayeron en el engaño vieron sus carreras arruinadas. La trepanación es una práctica médica que consiste en agujerear el cráneo. Es considerada como una de las técnicas quirúrgicas más antiguas que se conocen, siendo practicada en varias partes del mundo en épocas prehistóricas. Incluso en la actualidad, aún hay culturas que la practican. Antiguamente, se realizaba con el objetivo de eliminar enfermedades consideradas de origen cerebral, mientras que en la actualidad se emplea como acceso quirúrgico en algunas operaciones de neurocirugía, como es el caso de tumores cerebrales, o para tratar el hematoma subdural, cuando cursan con hipertensión intracranial. La plaga gris se refiere a un hipotético fin del mundo que involucraría la nanotecnología molecular. Según esta hipótesis, un conjunto de robots se autorreplicarían sin control consumiendo toda la materia viva en la Tierra, materia que emplearían para crear y mantener más robots. El término usualmente se usa dentro del contexto de la ciencia ficción. En el peor de los casos, toda la materia en el universo podría convertirse en una masa inmensa de nanomáquinas, en proceso de replicación y sin un orden concreto, matando a todos los habitantes del universo. El desastre es propuesto como resultado de una mutación accidental en una nanomáquina que se autorreplica usada con otros propósitos, o posiblemente, de un arma de destrucción hecha deliberadamente.